La modalidad de la patita de gallo, robaban en el paradero Santa Rosa, ubicado en la avenida Tupac Amaru, en Comas. Esta vez los sujetos fueron captados intentando robar a un pasajero de un alimentador del Metropolitano. El usuario se dio cuenta a tiempo y evitó ser víctima de estos sujetos, que serían integrantes de la banda criminal Los Barbaritos. El Lampón de 18 años y su cómplice, un menor de 17, huyeron tras ver frustrado su acto ilícito. Pero ellos no llegaron muy lejos. Los serenos, alertados por el hecho, fueron detrás de ellos y los intervinieron. Según narró el gerente de seguridad ciudadana del distrito, los zampones son conocidos en la zona. Hicieron en terror de esa zona a los pasajeros del Metropolitano y de otros vehículos de transporte público. Osvaldo Gutiérrez Ramírez, de 18 años, alias Chiquito, y el menor de 17, alias Maluma, fueron llevados a la comisaría.